Muchas gracias. Estamos en Madrid, España, en esta primera sesión de la gira InPerú, en Madrid, después de haber venido desde Londres. Y estamos con Miguel Ferré, Secretario de Estado de Hacienda del Gobierno de España. Señor Ferré, hemos escuchado al Ministro Ferreiro, de Comercio Exterior y Turismo, sobre las oportunidades de inversión en el Perú. ¿Cómo se ve Perú desde España? Pues Perú se ve desde España como un destino de inversiones y de turismo importantísimo. Yo en mi intervención he aprovechado para recordar estos datos. A día de hoy, el principal inversor extranjero en el Perú es España. España representa el 18% de la inversión exterior en Perú. Las empresas españolas invierten, más o menos al año, una vez al año, unos 4.000, más de 4.000 millones de euros. Ahora vamos a decir 4.000 millones, más de 4.000 y medio millones de dólares. Por lo tanto, es una cifra muy importante. Somos el principal inversor. Tanto se pregunta cómo se ve, pues como un destino muy interesante. Y lo demuestran los hechos. Los hechos es que somos el principal país inversor y el principal país de la Unión Europea, por lo menos, emisor de turistas al Perú. Estamos empezando un nuevo gobierno en el Perú. Precisamente este es el primer roadshow en Perú del nuevo gobierno, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo se ve el cambio también desde aquí? Lógicamente se ve, en primer lugar, con respeto. Con respeto a las instituciones peruanas y a los electores peruanos que deciden, digamos, votar a los gobiernos que ellos consideren convenientes. Una vez hecho así, nuestra vocación es de tener el máximo interés en que las relaciones institucionales con el gobierno de Perú se mejoren. Ya son bastante positivas, pero incluso se incrementen. Y concretamente, en lo que se llama las relaciones económicas. Estos datos de los que estaba yo hablándole antes, creo que nos dan una indicación de que se puede mejorar. Y si se mejoran ese flujo de inversiones entre el Perú y España, en ambos sentidos, estamos convencidos de que eso va a ser positivo para la sociedad peruana, para la sociedad española. Y, por tanto, tanto el gobierno de Perú como el gobierno de España habrá cumplido con su papel. ¿Qué le puede enseñar España a Perú? Hablábamos con el ministro y él comentaba que podrían haber oportunidades de colaboración en turismo, por ejemplo, en el que España tiene una gran experiencia. Bueno, a mí no me gusta decir que España enseña nada a un país soberano como es Perú, porque todos tenemos nuestros problemas. ¿No podemos compartir expertise? Eso sí. O sea, podemos explicar nuestras experiencias. Efectivamente, lo que es el turismo, pues España es un sector económico importantísimo. Representa directamente cerca del 10% de nuestro PIB, ni más ni menos. Y estamos hablando de este año 60 millones de personas que han visitado España con diferentes estancias temporales. En eso estaremos encantados de atender la petición del gobierno de Perú de contar las experiencias que hemos hecho, de intentar sacar el turismo más allá de las estaciones del verano y desestacionalizarlo. Es decir, generar actividad turística también en el invierno, en el otoño y en primavera. Y estaríamos encantados, por supuesto, de contar nuestra experiencia en punto de vista de administraciones, de organización de la pública, de administraciones públicas, y en particular de administración tributaria, que el ministro también lo ha citado, como un elemento de interés. ¿Qué perspectivas tiene ahorita la economía española? ¿Estamos en un contexto de Brexit, en un contexto de problemas políticos internos? Afortunadamente, en España hemos adoptado las reformas estructurales que había que adoptar. Venimos de una situación complicada, una crisis económica en España profundísima, como nunca ha habido en nuestra historia reciente. Pero lo cierto es que ahora estamos creciendo por encima de la media de la Unión Europea. Estamos creando más empleo de lo que se está creando en el resto de la Unión. Por lo tanto, tenemos una visión optimista de lo que se puede hacer en España, siempre que haya un marco institucional y tengamos ya la posibilidad de formar un gobierno. Y eso transmita seguridad y fiabilidad a inversores nacionales e internacionales. Perfecto. Agradecemos mucho, señor Ferré. Vamos a seguir desde Madrid con la cobertura de la decimoprimera gira del INPERU en Europa. Muchas gracias. Adelante.